Espero que a cada uno de ustedes les vaya muy bien, cada uno de ustedes en lo que hagan, lo que hagan, sigan estudiando, no sigan estudiando. Si le he hecho ganas, compañeros, como decía, si le he hecho ganas, verán que cada una de las cosas que a veces se les dificulta va a ser muy fácil. En la vida, compañeros, no es color de rosa, hay muchos contratiempos, en la familia, en la escuela, con el novio, con la amiga, con el amigo, pero compañeros, una de mis, ¿cómo se llama filosofía personal? Es que es tratar de ver las cosas lo mejor y lo más positivo día con día. Suena un poco, digamos, a repetitivo, a lo de siempre, pero échenle ganas para esperar que sí les va a ir bien y que el hecho, un problema, aprendan lo más positivo de las cosas que pasan en su vida como contratiempos, de esa manera van a crecer y van a ser más fuertes como personas. Ojalá y que después, generalmente alguien viene y si por ahí nos saludamos, hola, pero sí, en la calle, ustedes a lo mejor me ven, los dejen y saludan, también les va a ayudar, pero es nada más, ¿sí? Suerte para todos. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Adiós! 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 ¡No me lo recuerden! Salude, el maestro Rodolfo, novios alegres, veanlos, hola cachorros, hola, ¿qué dices? ¡Hola! ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! ¡Ay, esto! ¡Ya ha animado un error! ¡Aaah! ¡No! Gráma... Gráma... ¡Hola! Pero ya gráma, ya me está grabando... ¡Una estriptiz! ¡Ehh! 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 Ya regresan a las playeras, pues ya, ¡no! ¡No me hagas que lo voy a hacer! ¡Muy ocupado! ¡Ey! ¡Me ha insistido ser concejal durante un semestre! ¡Sale de una concebeta! Nos sacó media a los hermanos del mar. ¡Hola! ¡Hola, Marichol! ¡Marichol! Me echaría una chilena, pero no tengo más rapera. ¡No, yo no puedo! ¡Yo voy! ¡Hola, hola! ¡No, yo voy! ¡Sí, me cae re bien! Y un saludo a mi abuelita que me está viendo. ¡No, sí! ¡Cuántate, cuántate! ¡Farizón! ¡Farizón, por favor! ¡Handle un chato, güey! ¡Chato! ¡Chato! ¡Chato, chato, chato! ¡Me estás tomando acá arriba! ¡Trujillo! Un regalo para la mamá de Gustavo. ¡Lano! ¡Espero! ¡Trujillo! Que tus metas, que te hayas picado, que te juntas, que te la pasquen todo lo que sufre en tu vida. Igualmente, igualmente. ¿Y tú, Marichol? ¡Bien! Que sean grandiosos los netines por siempre y son maravillosos. Gracias, gracias. Igualmente, ¿eh? ¡Helena! ¡Dia algo! ¡Helena! Mira, güey, yo también te quiero. ¡Dia algo, güey! esta nena es una idiota gracias a Dios porque me voy a librar de ellos que es bueno que vayas a liberar a los escúpidos de la madre ve ahi la solitaria eh que hubo que hubo socorro sonríe hombre el muchacho me puede firmar mi playera por favor graba, graba no me gustaría hoy despedirme ¿verdad? quisiera hacerlo hasta ya del ordinario no se lee del ordinario no se lee del ordinario nada mas que ojalá señores que no se desconecten que no nada más el primer año los primeros meses que tengan necesidad de reunirse que fortalezcan los que tuvieron la que tuvieron que encontrar por ahí un compañero, una amiga que lo cultiven porque son los amigos mas importantes que van a tener porque se brindaron sin ningún interés y se aceptaron claro, gracias aceptó a Gustavo eso fue un comentario pero con mucha felicidad son muy sinceros ahorita no tienen que cuidarse la espalda de nada son naturales lo que te gusta o no te gusta lo expresas eso es muy valioso pero nada mas especialmente esto se pide cuando se es joven y esto a poquito cuando va uno creciendo te vas llenando de cositas que no todas son muy agradables y te vas a ir cambiando tu forma de ser que hay un principio en esta edad es muy natural ojalá se conserven todavía de esta manera luchen por lo que ustedes quieran hacer y mucha suerte muchachos sería el ordinario que gustaría aquí tener de gusto y verlos a todos gracias Maestro Rodolfo adiós ahhhh se las doy a bien gracias maestra un carro bomba maestra mucha suerte se fue muy bien ahhhh no pero a mi me dijo la pausa no pero también me dijo la pausa bye mi me dijo la pausa bye muy bien nos venimos siéntale rápido jajaja 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 ¡Suscríbete al canal!